Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En un nuevo reporte entregado por las autoridades se notificó el fallecimiento de cinco personas que no lograron vencer el COVID-19. Se trata de cuatro mujeres de 60, 63, 69 y 82 años de edad y un hombre de 62, quienes perdieron su lucha contra esta enfermedad este lunes. De igual forma, se registraron 119 casos nuevos de contagios en 50 mujeres y 69 hombres. 126 personas más lograron recuperarse. Actualmente, Barranca Bermeja registra 1,868 casos activos de COVID-19, de los cuales 66 están en las unidades de cuidados intensivos. 121 hospitalizados, 1,681 permanecen en sus casas y 626 son las muertes que se han presentado en la ciudad. Las autoridades de salud esperan que con el Pacto por la Vida que se realizó con empresarios y diferentes agremiaciones de la ciudad, se disminuyan considerablemente los casos por COVID-19 en Barranca Bermeja, ya que el tema se agudiza en el distrito con la ocupación al 100% de las unidades de cuidados intensivos.